Digo, ¿quién es la rivala de César? ¿Quieres rivala? A la hora de hacer el viento en los baches se va a velar, eh No, bueno, yo no me voy a decir Para que me voy a decir que se lo está a la casa, no es esa barrera No me voy a decir que se lo está a la casa, no es esa barrera, no me voy a decir Que se lo muere Soy madre el que se arranca Y voy a decir ¿De dónde viene? ¿Qué es? Esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que no me pagó a la buena Y que no confiaba En tu cara bonita Invitar mejor un trago Para ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consiguen todas las cosas poco y las pierden mañana Pero intentemos seguimos cayendo Pero no todo por rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Aunque no todo por rato nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Contigo Contigo no sientas pena Dintemos por el rachazo Mejor salud porque pronto Me cubra con otros brazos Y en el rato nos dejen Y en el rato nos dejen Y en el rato nos dejen Quiero brindar contigo Y en el rato nos dejen 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 Sufriendo